Siempre al fiel en la fuga, yo quiero ganar la copa Para salir campeones hay que correr más huevos, huevos Suba la camiseta, quiero salir primero, quiero salir primero Más a ver una banda que era más loca de todas El fiel en la fuga, yo quiero iros y malos Somos estos podridos, los que robamos por todos lados Más a ver el aguante para seguirte con todas las manos Siendo como policía, estaremos toda la vida ¡Somos los lujos! ¡Somos los lujos! ¡Somos los lujos! ¡Somos los lujos! ¡Somos los antinobreros, borrachos y dos sicarios! ¡Somos esos podridos, los que robamos por todos lados! La banda que era el aguante para seguirte con todas las manos Luchando con policía, estaremos toda la vida ¡Somos los lujos! 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 ¡Jura! ¡Jura! ¡Por favor!